¿No te dio miedo revolucionar? Porque esto fue algo que no se conocía todavía como tal. No, nunca te da miedo cambiar y revolucionar o evolucionar. Lo que pasa es cuando haces cosas que dices, es que estás muy adelantado a tu tiempo, como que nadie te pela. Y de repente te das cuenta en tres años que ya te alcanzó el tiempo. Gracias.